Te vas, no te puedo detener, te vas, nuestro amor no pudo ser. Ya no me quieres, bien lo sé, si tú te vas, ¿qué puedo hacer? Es nuestro adiós, para los dos busca otro amor, que nunca encuentres falsedad, que tu ilusión, será realidad, y desde hoy, tu yo no soy, busca otro amor. Tu corazón, lo quiere así, de acuerdo estoy, ¿qué puede decir? Que otro mejor, que te dé el amor, que no te di. Que tengas suerte, al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz, y algo más, que seas feliz. Tu corazón, lo quiere así. De acuerdo estoy, te puedo decir, que otro mejor, te dé el amor, que no te di. Que tengas suerte, al partir, que nunca vayas a sufrir. Que tengas paz, que tengas paz, y algo más, que seas feliz.